Con la confirmación de la llegada de Erling Haaland al Manchester City, es justo y necesario ver cómo alinearía el equipo de Guardiola para la próxima temporada. Como sabemos, el City es un equipo consolidado que ya ha demostrado su poderío en el campo de juego y que errores puntuales los ha llevado a sucumbir en torneos como la UEFA Champions League. Con la llegada de Erling Haaland y su alta cuota goleadora, se espera que sus pequeños detalles que los han complicado en instancias decisivas ya no sucedan y por esto, así sería el once de Guardiola, incluyendo los dos fichajes que tiene hasta el momento. En la portería se mantiene el brasileño Ederson que ha tenido una buena temporada. En la defensa tomé como referencia la última alineación ante el Real Madrid y están Killy Walker, Rubén Díaz, el español Laporte y Joao Cancelo por la izquierda. El medio campo del Manchester City es de lujo, con Bernardo Silva que para este video lo mantenemos en el City, aunque suena que puede salir en este mercado. El gran interesado es el FC Barcelona de Xavi. Junto a Silva estarán Rodri y Kevin De Bruyne. En la ofensiva es donde están los recientes fichajes que ya han sido oficializados y solo falta presentarlos. El argentino delantero ahora mismo de River Play, Julián Álvarez, que habitualmente juega de 9 dentro del área. Esta vez lo pondremos por la banda derecha. En izquierda, Phil Foden para dejar en el área a la nueva estrella del equipo, quien más sino el noruego Erling Haaland. Esta es una alineación de 4-3-3. Ahora probemos con un 4-2-3-1 que Guardiola ha alineado en la Premier League. Dejamos a Ederson en la portería. Cancelo esta vez lo ubicamos en la derecha, la pareja de centrales no cambia, Rubén Díaz y Laporte. En la izquierda pondremos a Sinchenko para este ejemplo. Una línea más adelantada estaría Rodri y Gundogan. En el ataque, Raheem Sterling por la derecha, De Bruyne por el centro y esta vez Grylich en lugar de Foden por la izquierda. Esto dejará a un hombre en punta y quien más sino Erling Haaland. Fusboleros, estas son las posibles alineaciones que puede hacer Guardiola con su Manchester City. Sin duda un equipo que hará temblar Europa la próxima temporada, sea la alineación que sea.